El Márquez era un buen club para venir a trabajar. ¿Por qué? Por todo. Yo creo que este es un club que ya está en primera emisión, que tiene unas estructuras muy, muy sólidas y que yo creo que lo tiene todo para poder hacer un buen trabajo, un buen equipo, una buena plantilla que yo creo que queda con respecto al año pasado. Mi equipo que ha estado muy bien trabajado y que ha hecho las cosas muy bien durante varias temporadas y yo creo que aquí tenemos una buena oportunidad de seguir creciendo. ¿Y a nivel de instalaciones qué me ha parecido? ¿Qué quiero que te diga? Para mí es una instalación de Champions League, para mí. Yo soy una persona que se conforma con muy poquito, una persona que yo he salido de trabajo. A mí me ha costado muchísimo trabajo en este mundo del fútbol.